De acuerdo al Código Penal vigente, quienes juegan carnaval en sitios públicos, generando malestar entre los ciudadanos, no ligados al grupo de amigos o familiares, están cometiendo una contravención de segunda clase. En ese sentido, hacer un llamado público a la ciudadanía, que se abstengan de jugar de manera pública el carnaval, es decir, jugar en las calles, jugar con personas que no están dentro del círculo de amigos o de familias. La Intendenta Liliana Guzmán recalca que para estas personas que hacen caso omiso a este llamado de no jugar carnaval públicamente, existe una sanción y es con un día de cárcel. Existe la obligación de no generar ese malestar ciudadano, el de hacer un juego público de carnaval. A pesar de que ha existido una fuerte disminución del tradicional juego en los sitios públicos, a la salida de los colegios hasta el momento ha sido imposible evitar que los estudiantes jueguen al carnaval, descuidando todo tipo de llamado al orden. De allí que es necesario que las entidades veladoras de los derechos de este grupo social actúe y controle, en vista de que por ser menores de edad, los estudiantes no pueden ser detenidos. Realmente es ahí donde nosotros no hemos podido tener un control más integral a la salida de los establecimientos educativos, pero básicamente está en la presencia de menores de edad y ellos no pueden ser detenidos. Entonces ahí sí, más bien es mi llamado para que a futuro vaya existiendo la intervención de estas instancias que velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también lo velen por el recordatorio de cuáles son sus obligaciones. Hasta tanto en la intendencia, se recepta cualquier tipo de denuncia por las agresiones que a veces reciben las personas no vinculadas en el juego.